Quiero decir lo que me llevó a escribir este libro. En verdad, yo pensé que tenía una plataforma, tengo una plataforma con muchos millones de personas. Y esta plataforma no es una plataforma, digamos, pasiva. Es algo donde podemos discutir temas importantes para nosotros. Y pensé que el tema más importante era la depresión. Y dije, vamos a discutir la depresión. Y recibí cerca de más de mil emails sobre la depresión. Pero lo que noté ahí fue que no era tanto la depresión el problema. La depresión clínica, la depresión que necesita de medicamentos. Lo que noté fue más una discusión sobre los temas de corazón, del amor, de la traición. De cosas que investimos mucho nuestro tiempo y al fin y al cabo sufrimos. Terminamos por sufrir. Y empecé a frecuentar foros de la traición, de adulterio, etc. Y al fin y al cabo me enteré que era mucho más importante escribir un libro sobre el tema. Un post, que era mi idea original, no sería suficiente. Entonces escribí adulterio, porque era el tema que me tocaba escribir en este momento. Sin pensar como los editoriales, y como a reaccionar, etc. Y la verdad es que no solo los editoriales reaccionaron muy bien, como también los lectores hasta el momento. Por lo tanto, espero que en español el libro tenga la misma recepción o carrera que tuvo en otros países. Porque es un tema importante, un tema que necesitamos hablar, un tema que ya había muchos amigos que por causa de un problema de traición rompieron con sus parejas. Después se arrepentieron, claro. Pero era tarde. Vamos a discutir como adultos el tema del adulterio. Y mi visión está en el libro. Espero un feedback, una reacción de vosotros también. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.